¿Listo? Un aplauso, damas y caballeros. A continuación, esto es que es... Irmales con su papá. Un aplauso para Valeria y don Fulmincio Morales. Ponte tu vestido, quinceañera. Que como princesa hoy te quiero ver. Vamos, quiero que este mundo sepa. Que mi pequeña atraviesa o se convierte en mujer. Ya no jugarás con tus muñecas. Ya en mis brazos no te cargaré. Solamente no recuerdo ser. Como hace quince años naciste hermosa breve. Y voy a sacar cuantos años volviendo a recibirme. Aquel vestido dulce que me daba. Todas las noches antes de dormirte. Y escucha la piel que nunca se te olvide, mi pequeña. Y aquí está papá para apoyarte. Y caminar contigo en tu carrera. Con vivir de allí, mi pequeña. ¿Cuál es el aplauso, señores? ¿Cuál es el papel que no se te olvide? Vamos a verte que quizás ya separe. Quiero presentarte ante mi Dios. Tengo que la bendición del Padre. De ti nunca se separe. Esa ha sido mi oración. Y voy a soñar cuantos años con el pobre sírme Aquel besito dulce que me das Todas las noches antes de dormirme Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está mamá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera O vivir para ti sin la llena ¡Bravos y caballeros, el aplauso! A continuación pedimos la presencia De la señora María Morales al centro de la pista Por favor, para que también pedimos un aplauso fuerte, 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 por favor ¡Bravos y caballeros, el aplauso! ¡Bravos y caballeros, el aplauso! ¡Bravos y caballeros, el aplauso! No puedo creer que hoy con tres quince años ¡Bravos y caballeros, el aplauso! 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 Si empiezas a volar, si sigues sin miedo en tu camino, tus sueños no están durando. Si estoy volando, no sé si triste, es la emoción de olvidarte así, así lo dijiste. Si empiezas a volar, si sigues sin miedo en tu camino, tus sueños no están durando. Si empiezas a volar, si sigues sin miedo en tu camino, tus sueños no están durando. Si empiezas a volar, si sigues sin miedo en tu camino, tus sueños no están durando. Si empiezas a volar, si sigues sin miedo en tu camino, tus sueños no están durando. Si empiezas a volar, si sigues sin miedo en tu camino, tus sueños no están durando. Y nos despedimos con un aplauso fuerte. A continuación, venimos a presencia de los hermanos. Empezamos con Vanessa Morales. Morales, el aplauso por favor, para ella. Morales, el aplauso fuerte. Y no quiero irte por ti Y si no estoy Y algo te pasa Recuerda que toda la vida Cambia Y no importa lo que pase Te prometo No cuádra la estrella Me siento grande por ti Y alguien intentara No podría sentir Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo no me lo volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque no intentara No podría sentir Todas mis felicidades Gracias a ti Y si yo no me lo volvería por ti Por ti Sé que la muerte Es la muerte de la muerte Y la perdió y esa Porque estás aquí presente Quiero que sepas Que te amo eternamente Que cuando digas Y lo digas Para si no me logramos Todos mis aspectos Pero si me voy Cada detalle tuyo Es mejor que la anterior Cualquier canción Y cuando decoras tu rosa Me alegra acción Vamos a tener el mundo Lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras De tu mente Y así me encanta Presumirte entre la mente El aplauso El aplauso Hermanos y caballeros Mira la hermana Y le sigue el hermano Cristian Morales Para quien también pedimos Un fuerte aplauso Por favor señores Cristian Al centro de la pista Por favor Y fuerte aplauso Y fuerte aplauso Ni lo pienses Ni lo pienses Por favor No todo me falla Orgulloso Soy suerte Y tú me haces faltar Y te amo Tan igual Que tú me amas Y no tengo miedo Este amor Este amor Este es el amor Este es el amor Este es el amor Este es el amor No necesito Dispreciar Porque no es malo Un día muy bueno Es el mundo Y un día Y un día ¡Bien aplauso, señores! ¡Bien aplauso, señores! ¡Bien aplauso, señores! A continuación, tenemos la presencia del abuelito, el señor José Luis Mora, al centro de la pista. Por favor, un fuerte aplauso para él. ¡Fuerte, señores! ¡Un aplauso para el abuelito! ¡Bien 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 aplauso para el abuelito! Elberto y Jeanette Favrela al frente por favor Fairo y Silvia Morales Claudia y Guillermo Aguirre Siglali y Isaías Ortiz Víctor y Lourdes Alan y Sol Rodríguez al frente por favor Andrés y Teresa Estrada Roberto y Cristina Mora Liliana y Enrique Alvarado Leticia y Juan León Javier Mora Antonio Elizabeth Mora Roberto y Mayra Molina al frente por favor Muchas gracias Víctor Mendoza Tasmín Rodríguez Tasmín Rodríguez Al frente por favor El lado izquierdo Al frente por favor Amén Amén Por último, venimos también a la presencia de Cristian Lillastes. Por favor, pasen. Por favor, pasen. Hagan camino al otro lado, por favor, de mano izquierda de la quinceañera para que quepamos todos. Muchas gracias. No, 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 no. Gracias. 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 Y el aplauso para Valeria y don Gurgisio Morales. Gracias. 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 ¿Qué quiere? Fuerte el aplauso señores. Vamos a hacer prisas se hace tarde, quiero presentarte ante mi Dios. Quiero que la bendición del Padre De ti nunca se separe Esa ha sido mi oración Y voy a ensayar Cuantos años comiendo a recibirme Aquel besito dulce que me das Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide en ti pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Por vivir de ti pequeña Lás y caballeros el aplauso A continuación venimos la presencia De la señora María Morales al centro de la pista Por favor para quien también pedimos un aplauso Fuerte, fuerte, fuerte por favor No puedo creer que hoy cumples 15 años Tan solo ayer Te tomo en mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailadas en la sala con carita de travesa Soñándote verás Y se brindes Ella te ves Es una mujer Venga al espejo En cuanto más A esta pequeña Que llevo 15 años atrás ¡El aplauso señores! ¡Aplausos! 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 Un aplauso señores Fuerte, por favor, para ellas Son las cosas que en mí he cometido Tu inteligencia y tu nombre es en ti Hermosa, lo siento orgullosa Y aunque es un muslo que quiera apagar Tus ilusiones deben brillar Y el rey a amar y espalda Tus ilusiones deben brillar Por un punto más A esa pequeña que nos hoy espera Nos atrás de estrellas Y el rey a mirar Ya de tus ganas empiezas a volar Sigues sin miedo en tu caminar Y sueñas El aplauso a damas y caballeros Ellos que disfrutan de esta canción Delicada, madre, ahí está Y nos despedimos con un aplauso fuerte A continuación pedimos la presencia de los hermanos Vamos, empezamos Con Vanessa Morales El aplauso por favor para ella ¡Gracias! Si un día te vas a encargar No tengo la casa Te pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Por ti Sé que ahora no tendrás palabras realmente Y yo no le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Y cuando digas y lo digas para siempre Todo más perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que lo anterior Hay que la canción Y cuando decoras tu rosa en la habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me intentan presumirte ante la gente El aplauso El aplauso damas y caballeros El aplauso damas y caballeros Y le sigue el hermano Cristian Morales Cristian Morales para quien también pedimos un fuerte aplauso Y así te he fallado Lo que he hecho es por amor Y así te he fallado Y así te he fallado Y así te he fallado Pero sé que a lo mejor no te ha gustado Que no te hagas Que no te he fallado Ni lo pienses por favor Solo me vayas Orgulloso soy de ti Tú me haces faltar Porque te amo tan igual Que tú me amas Y no tengo nada Este amor es que nos da un sabor delinado No necesita discreción porque no es malo No hay vergüenza, al contrario, no tiene lo que hará Gracias de nada, por primera vez o por el tiempo que no está Por ser sincero, por estar siempre olvidado Que Dios te uniga nuestro amor, amor y del amor ¡El aplauso, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!